Buenas tardes, mi nombre es Fanny Lazoñawi, soy directora de la edición educativa 54-515. Ya voy trabajando muchos años en esta edición y la verdad me siento muy feliz y contenta de cómo está quedando nuestra institución. Gracias a la estrategia de la Fundación Suyana, conjuntamente con el municipio, realmente fueron ellos quienes nos motivaron a que nuestra institución se vea así, tan lindo, tan alegre y cada año, cada vez lo estaremos mejorando. Nadie sabe su destino, nadie sabe su destino. Y realmente los niños, nuestros niños se sentirán muy contentos al estar aquí en nuestra institución. Muchísimas gracias y que sigan apoyándonos pues a las instituciones o por lo menos motivándonos a seguir adelante en bien de nuestras niñas. Gracias. Si no es un hábito no siempre se logra este tema y eso nos alegra mucho porque las comunidades viven de eso. Es parte de su cotidianeidad, todavía nos falta rescatar muchos saberes ancestrales que tienen que ver mucho con la conservación del medio ambiente. Y solamente recoger, retomar, reactivar estas prácticas e involucrarlas con las propuestas que está haciendo a través de Fundación Suyana. Reitero mi felicitación a la organización por este trabajo. Y también hemos visto nosotros en las diversas instituciones educativas que hemos visitado ahí, principalmente de los directores, de los docentes que han participado en todo este proceso, mayor motivación, hay interés, hay una actitud de cambio diferente que están mostrando los maestros. Entonces eso es un plus para que la educación, la calidad educativa mejore en estos pueblos. Como vemos son pueblos muy olvidados, pueblos con múltiples problemas sociales. Yo creo que ha sido un trabajo tanto de nosotros, de motivación, también así mismo del alcalde, del regidor que ha venido a hablar con ellos personalmente. A Antilla, entonces es un trabajo de motivación, de motivación de decirles que al final esto, ganen o no ganen el premio, es para ellos, queda para ellos, para sus niños, porque al final son el futuro de la comunidad y es lo más importante y rescatable de esto. ¡Gracias!